Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Una Idea Un Video Hoy voy a estar modificando ligeramente el traje de Doctor Strange para que tenga un mejor aspecto y estar listo para la película que se estrena en pocos días ¿Cuál es mi principal enfoque para esta mejora? Es hacer mejor la capa No sé si se ve en la pantalla pero ahí tengo unas imágenes sobre la capa porque bueno, este es un mantel que yo uso como capa y lo que hacía era abrirlo y ponerlo así como por dentro de la camisa y ya se sostenía pero eso es algo temporal o sea, lo puedo poner así y después de un rato se empieza a aflojar por el peso y se empieza a caer yo lo he doblado ya o sea, he hecho un pequeño doblez como esto no puedo coser ni nada primero que nada para sujetarlo voy a usar estas ¿qué son? ¿pinzas? ¿sí? ¿pinzas como mariposa me parece que se llaman? en cada lado ok, y el truco para que se quede es que la camiseta esté hacia abajo me pongo la camiseta dentro del pantalón pero se ven estas cosas compré este Fomix o goma eva con textura el color es extremadamente parecido o sea, es muy muy similar casi 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 el mismo tono bueno, si es que ustedes no tienen un mantel realmente pueden utilizar esto y va a ser más fácil para ustedes porque esto lo pueden cortar lo pueden pegar es mucho más liviano que la tela lo pueden utilizar de capa o sea, es lo suficientemente ancho lo que le faltaría hacer un poco más largo entonces empezamos yo coloqué la capa en una mesa bueno, la capa, el mantel en una mesa y ya un poco más con la cinta métrica empecé a tomar un poco de medidas me la probé otra vez y puse un poco de masking para saber en dónde llegan los hombros no lo quiero mover no lo quiero mover para que no se estropee pero creo que ahí está bastante bien llega la curvatura que quería que llegue esa es la pieza que va en la espalda y la pieza del cuello para la pieza del cuello yo lo voy a tener que hacer de un lado y del otro y pegar ambos lados completamente juntos para que haya textura por los dos lados entonces pasé todas las plantillas de Alfomix en este caso de esta pieza eran dos una para cada lado las pegué juntas y después fui marcando esta marca si la tienen en la plantilla en donde debe iniciar y terminar la pieza del cuello yo solo lo pegué a los extremos y dejé el centro prácticamente libre para que pueda tomar una curvatura natural cuando me lo ponga y no se vea como muy forzado bueno aún falta poner las cositas de aquí pero ya se ve bastante mejor que si solo estuviera la tela ahora para los broches también les dejé una plantilla de esta plantilla simplemente la van a ir recortando y pasando a cartón este es cartón gris también conocido como cartón piedra o cartón industrial yo lo compré como una plancha de cartón y bueno es bastante fácil de encontrar en las papelillas cortan cada una de las piezas y las arman así las van a ir pegando cada una una capa de goma para dar brillo y lo pintamos de dorado con detalles rojos ya tengo los dos broches y lo que hice bueno viendo en el espejo fue ponerlos acá y ubicarlos donde quiero que vayan y marcarlos entonces si este es solamente algunas vueltas de hilo negro y le puse unas gotas de pegamento instantáneo para que sea un poco más duro y resistente ok entonces voy a pegar esto al cartón y ahí si el cartón lo pegamos al fomix y nos quedaría lista la capa y nos probamos todo el traje completamente listo y finalmente el traje se ve así y bueno espero que les haya gustado este tutorial un poquito diferente no tan tutorial un poco más de estilo vlog no sé y nos vemos en el siguiente video chau chau Gracias por ver el video.